Estamos solicitando a través del sindicato de prensa al área programática Esquiel de Salud que contemple a los trabajadores de prensa en la aplicación de la vacuna contra el COVID. Creemos que ya se está superando una primera fase en lo que es la campaña de vacunación, que es a los adultos mayores, a aquellos que están con alguna afección o son de riesgo o están con una comorbilidad. Y bueno, como existe la posibilidad de la llegada de más vacunas al país y a la provincia, creíamos oportuno que Salud Pública atendía el caso de los trabajadores de prensa que no han dejado de prestar su servicio, de trabajar desde el momento de que comenzó la pandemia el año pasado. Y bueno, también están expuestos como cualquier otro trabajadores a la situación del COVID. Así que bueno, esta presentación se hizo en el área programática, pero bueno, charlando con los sindicatos de prensa de Comodoro y también de Trelew y El Valle, vamos a hacer una presentación en estos días al Ministerio de Salud de la provincia, al doctor Fabián Puratich concretamente, esto es muy probable que se haga en mano, se ha pedido una audiencia para poder hablar con él y explicarle la situación. Así que se ha ampliado el abanico de posibilidades con la adhesión de otras sedes. Exactamente, sí, a partir de esta presentación que ha hecho el sindicato en Esquel, bueno, hemos hablado el día sábado con los compañeros del sindicato de Comodoro y de Trelew, y ahí coincidimos de que aparte de la presentación que cada uno haga en la ciudad, que también se haga una presentación ya a nivel provincial, y como te decía, que se contemple a los trabajadores de prensa y bueno, podamos tener certidumbre de cuándo llegará la vacuna también para nuestro sector. Hay consultas que nos han hecho al sindicato y bueno, en ese sentido también lo hemos consensuado con FANPREN, la conducción de FANPREN ha hecho la presentación al Ministerio de Salud de la Nación de igual forma, y otros sindicatos en otras ciudades y otras provincias también han hecho lo mismo. Bien, cada vez es más frecuente entrevistar a personas que están en el ojo de la tormenta, o ya están contagiados, o se están en propio proceso, ocurrido recientemente con el intendente. Sí, tal cual. No podemos a veces sacar de nuestra mente cuando ingresamos a algún lugar, particularmente nos toca hacer notas en el hospital, en los centros de salud, o también en algunos espacios con autoridades, funcionarios que vienen de otra ciudad, y por ahí suponemos que estamos en riesgo y que no estamos vacunados. De pronto esto ha ido haciéndome ya a lo largo de estos meses, cuando han aumentado los casos en nuestra ciudad, que estamos en riesgo nosotros y está en riesgo nuestra familia también, ¿no? Entonces, bueno, de ese punto de vista creemos que era atinado hacer este pedido, sin pensar de que le estamos sacando la vacuna a otro, sino que estamos pidiendo por ahí tener alguna certeza de cuándo vamos a ser vacunados. Si va a llegar la vacuna para el sector docente, para otros sectores también... Policía. Policía, exactamente. Y que bueno, nosotros también estamos cumpliendo... Están en la misma consideración. Están en la misma consideración. Podemos inclusive pensar que tenemos cronistas de calle, que por ahí podrían estar necesitando la vacuna antes. Y después avanzar sobre otros sectores también, de los trabajadores de prensa, aquellos que están en estudios o que cumplen diferentes roles. En definitiva, si es necesario, confeccionar un listado en el orden local y que después se fijen prioridades dentro de ese listado.